Nosotros somos Daniela y Morisi, Facunda Rodríguez y vamos a ponerle ritmo de bachata a este canciones de la alma Loco A este corazón es ilusionado, a veces maltratado No te perdonaré, si me dejas sola Con los sentimientos, baja como el viento No devuelven todo, no devuelven todo No, vuelves a tus labios Sin que quede nada por dentro de mí, decíndotelo todo Y yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré Y si me vuelves loca Y si me vuelves loca Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te pido de rodillas Que al llegar la honor No le digas adiós No dejes ir en llanto De tantas canciones De una luna ronda Y por una guitarra Por tantas promesas Que no se van volando Que me vuelven loca Ay, 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 ay Un lobo Livro Volves a tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciendo que no puedo Cristo, no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas jurear yo con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loca Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndote loco Cristo, no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loca Pido de rodillas Luna, no te vayas No te perdonaré